Segundo, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a pasar a la clase de hoy, que seguimos con el tema célula. El tema célula es un tema extenso que nos va a llevar toda esta unidad. En cada clase vamos a ir trabajando distintos aspectos de la célula. En este caso, nos vamos a poner a trabajar un poquito las diferencias que hay entre las células animal y vegetal. Anteriormente habían trabajado un poco acerca de las diferencias entre eucariota y prokariota. Hoy vamos a trabajar entre la vegetal y el animal. Antes que esto, les hago como un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Así que escuchen atentos, así van entendiendo. Lo primero que habíamos dicho es que la célula es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Y la mínima porción de su cuerpo. Es decir, que la célula es lo que forma a los seres vivos y además lo que cumple las funciones de ese ser vivo. Como por ejemplo, las funciones básicas de nutrición, relación y reproducción. Ahora, las células no son todas iguales. Van a ser diferentes de acuerdo al ser vivo del que se trate. Entonces podemos clasificar a las células en dos grandes grupos. Células prokariotas y células eucariotas. Las células prokariotas. Prokariotas significa antes de un núcleo. Es decir, son células que no tienen núcleo porque todavía no había aparecido en la naturaleza el núcleo celular. Las células prokariotas son, fueron las primeras células que aparecieron en nuestro planeta. Y son muy sencillas. No tienen núcleo, no tienen muchas partes adentro, sino que es la mayoría un gran espacio que se llama citoplasma en la célula. Célula prokariotas tiene ADN, pero al no tener núcleo ese ADN está todo disuelto y disperso en el citoplasma. ¿Sí? Como son células muy pequeñas y muy sencillas, forma a seres vivos muy sencillos también. Que los más sencillos de todos son las bacterias. Entonces, cuando hablamos de células prokariotas, nos referimos a las células que están en las bacterias y la característica principal es que no tiene núcleo. ¿Sí? Esta célula por lo general cuenta con una estructura que se llama flagelo, que es como una colita, que le permite desplazarse. Las células agitan ese flagelo y ese flagelo les va a servir moverse de un lado al otro. ¿Sí? Como si fuese una colita para nadar. Y además ese flagelo también después le va a permitir, cuando llegue a un lugar adecuado en que la célula pueda vivir, poder agarrarse fuertemente de ese lugar. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, que nos infectó alguna bacteria, nos dan antibióticos. Ese antibiótico es como si fuese un veneno para la bacteria. Antibiótico significa antibacteria. ¿Sí? Nosotros lo tomamos y nos curamos. Ese antibiótico lo que va a hacer es ir debilitando esa bacteria y que ya no puede agarrarse con el flagelo, ¿sí? Del interior de nuestro cuerpo. Entonces, la vamos a ir despidiendo, ¿sí? Ese flagelo le va a servir a eso. Cuando nos infecta, poder sostenerse y agarrarse del lugar en donde está. ¿Sí? Las células eucariotas son, en relación a las procariotas, un poquito más grandes. Igualmente no se ven, ¿sí? La mayoría de las células, a simple vista, vamos a usar microscopio. Solo algunas células nada más las podemos ver. La mayoría son microscópicas. ¿Sí? Las células eucariotas, entonces, a comparación de las procariotas, son un poquito más grandes. Las células eucariotas tienen un núcleo bien diferenciado y como tienen un núcleo, adentro de ese núcleo va a estar nuestro ADN. Digo nuestro porque nosotros los seres humanos tenemos células eucariotas, ¿sí? Toda la información del ser vivo va a estar guardada en ese ADN que se encuentra adentro de ese núcleo. Y el núcleo le va a permitir a ese ADN estar organizado en un solo espacio, ¿sí? Además de protección. Las células eucariotas también tienen muchas organelas. Las organelas son las pequeñas partes que tienen las células que cada una cumple una función. Así como nosotros tenemos órganos, una mano, un hígado, un corazón, cada órgano forma nuestro cuerpo y cada órgano cumple una función determinada, las células también tienen partes que cumplen una función determinada cada una. Esas partes son las organelas. ¿Sí? Ahora, en estas células eucariotas, las células con núcleo, también existe una división porque no todas son iguales. Entonces, las células eucariotas se clasifican también en dos grupos que son las células que van a formar a las plantas, ¿sí? Las llamamos células vegetales y las células que van a formar al resto de los seres vivos que no sean plantas. Ya sean hongos, animales, ¿sí? Esas células las vamos a llamar células animal, ¿sí? Cada una tiene características diferentes porque no cumplen la misma función, por ejemplo, un animal que una planta. Entonces, la célula tiene que estar capacitada y adaptada a esa función que va a cumplir el servidor. Por ejemplo, hay una estructura celular, ¿sí? Una organela que se llama vacuola que sirve para reservar agua, entre otras cosas. En las células vegetales, en las plantas, esa estructura, esa organela va a ser muy grande porque necesita reservar mucho agua, ¿sí? Las plantas para poder vivir necesitan, entre otras cosas, agua para realizar la fotosíntesis. Y la planta no tiene la capacidad de trasladarse y regarse a sí misma cuando necesita agua, ¿sí? Que va a depender, o que la riega una persona, o de la lluvia. Entonces, para poder prevenir esta situación de falta de agua, las células de las plantas cuentan con una estructura que reserva agua, ¿sí? Esas estructuras son muy grandes en las células de las plantas y en las células de animales son muy pequeñas porque no necesitan mucha reserva de agua. ¿Se entiende? Entonces, como cada célula tiene una función determinada de acuerdo al ser vivo al que va a componer, sus organelas también van a ser distintas. No tienen las mismas organelas, las células animales, que las vegetales, ¿sí? La actividad de hoy se las voy a dictar ahora, es una actividad teórica para seguir recolectando información. Y la clase que viene, con toda esa información que estuvieron recolectando en estas actividades que les fui mandando, vamos a hacer un trabajo práctico. Va a ser el primer trabajo práctico con nota numérica importante. Si bien lo que están haciendo ahora, yo se los corrijo, estoy poniendo bien, muy bien y eso a mí después me significa una nota. Este trabajo va a ir con nota numérica, ¿sí? Entonces, debajo de lo que les dije que anoten, debajo de lo último que hicieron van a poner como título las células animales y vegetales, ¿sí? Punto uno, van a poner, realiza el esquema de la membrana plasmática de una célula. Yo ahora después les mando por foto todas las páginas de los libros. Realiza el esquema de una membrana plasmática de la célula. Punto seguido. Explica cómo son y dónde se encuentran los fosfolípidos y las proteínas. Siempre hablando de la membrana plasmática, ¿sí? Explica cómo son y dónde se encuentran los fosfolípidos y las proteínas. Debajo dos. Realiza los esquemas de una célula prokaryota y células eucariotas animal y vegetal. Van a tener que hacer tres dibujos. Dibujar la célula eucariota animal, dibujar la célula eucariota vegetal y dibujar la célula prokaryota. Van a hacer los dibujos y en los dibujos van a indicar las referencias que tienen ahí. Y si salen flechitas con nombres, se los van a poner, ¿sí? Debajo. Tres. Explica estructura y función de cada una de las organelas de células prokaryotas y eucariota vegetal y animal. Van a ver que en las páginas que les mando por foto, tienen ahí una lista de las organelas que están presentes en cada célula y les explica al lado el que hacen y cómo es esa estructura. Eso es lo que tienen que realizar ustedes. Copiarlo, ¿sí? Cada organela, qué función cumple y cómo es. Y el punto siguiente, creo que es el cinco, ¿sí? Van a nombrar ahí qué cosas solamente están presentes en las células eucariotas animales. ¿Qué cosas solamente están presentes en las células prokaryotas vegetales? ¿Y qué cosas solamente están presentes en las células prokaryotas? Cuando hablamos de qué cosas están presentes solo en las prokaryotas, nos referimos a cosas que estén en las prokaryotas y en las eucariotas no. ¿Sí? Y cuando hablamos de lo que está presente en célula vegetal y en célula animal, nos referimos a comparación entre ellos. Ahí ya nos olvidamos de las prokaryotas y comparamos solamente presente en la vegetal, o sea que el animal no la tenga, y solamente presente en el animal, es decir que la vegetal no la tenga. ¿Sí? En ese punto me olvidé de la prokaryota. ¿Sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Trabajen, no es tanto, pero si necesitan tenerlo, es información importante, es muy importante, háganlo completo, porque toda esta información que van haciendo les va a servir después para la realización del trabajo práctico de la próxima semana. Les mando un besito enorme y cualquier duda me consulta. Chau, chau.